La Mancomunidad Campiña 2000 en colaboración con Ecoembes y el Ayuntamiento de Osuna ha desarrollado una campaña de educación ambiental con el fin de concienciar de la necesidad de la recogida selectiva de residuos y del reciclaje para una mejor conservación del medio ambiente. Para ello se instalaba un stand informativo en la plaza mayor de nuestra localidad. De igual forma se realizaban dos pases de teatro en la Casa de la Cultura dirigidos al alumnado de educación infantil y de primero de educación primaria. Sí efectivamente pues se está llevando a cabo una jornada a lo largo del día del reciclaje que se denomina la magia del reciclaje con la instalación de un stand a lo largo de toda la mañana en la Plaza Mayor y después pues con la celebración de dos sesiones de teatro dedicado a los más pequeños de los centros educativos que bueno pues que se trata de unos títeres con material reciclado. Una campaña que complementa otras acciones que en materia de reciclaje lleva ya tiempo realizando el Ayuntamiento de Osuna programando a lo largo del año diferentes actividades con objeto de ir creando conciencia desde las edades más tempranas. A través de la Mancomunidad Intermunicipal de Campiña 2000 que se encarga de la gestión de los residuos y también a través de la empresa Ecoembe en colaboración con el Ayuntamiento de Osuna, la Delegación de Medio Ambiente. A lo largo del año pues vamos realizando diferentes campañas con la intención de concienciar pues empezando siempre por los más pequeños de la necesidad del reciclaje que bueno que es algo que desde ya digo desde temprana edad tenemos que tener esa conciencia ya que al cabo del año son muchísima cantidad de residuos los que se van produciendo en nuestros hogares, en este caso esta campaña está dedicada al reciclaje de los elementos domésticos más bien ya que en Andalucía se generan aproximadamente un kilo y medio por persona al día y hay que intentar pues fomentar ese reciclado, esa separación para que se pueda gestionar de la mejor forma esos residuos que se generan. Por otra parte y dentro de esta misma campaña Campiña 2000 también ha puesto en marcha un concurso de fotografía en Facebook en el que cualquier vecino o vecina puede subir fotos de sus lugares favoritos del municipio a la Mancomunidad Campiña 2000. Se vuelve a convocar ese concurso de fotografía relacionado con la materia y yo hago un llamamiento pues hay muchísima gente aficionada a la fotografía que bueno pues que a través de ese contacto que viene nuestra información que tenemos en el Facebook pues puedan participar en este concurso muy interesante. A la publicación con la fotografía que tenga más me gusta se le entregará un cofre regalo de experiencias de Wonderbox tres días para soñar. Además entre todos los participantes efectuando al ganador del premio anterior se sorteará otro cofre regalo de experiencias de Wonderbox tapas y vinos. El concurso estará vigente hasta el 31 de marzo de este año y la entrega se hará el 22 de abril día de la tierra. El delegado municipal de medio ambiente ha hecho un llamamiento a toda la población insistiendo una vez más en la necesidad de reciclar y crear conciencia en ese sentido para la conservación del medio ambiente y nuestro hábitat natural. Es muy necesario pues ese reciclado, esa separación que se haga de los diferentes residuos que se generan. Hay que tener la conciencia de que hay que reducirlo pero también es verdad que lo que se va generando tenemos que hacer la separación para que se pueda hacer la mejor gestión posible, para que se pueda reciclar y con ello pues contribuir pues a que mejoremos el medio ambiente, a contribuir también a fomentar la preservación de los recursos naturales.